Anuncian sanciones para Querétaro y Atlas tras actos de violencia. Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive. Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes. De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. Sanción económica por un millón quinientos mil pesos. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. Adicionalmente, la sanción notificada al Club Atlas es la siguiente. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro y, sobre todo, no es en contra de su gente. Es una sanción en contra del club y de su grupo de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A partir de la responsabilidad del Club Gallos Blancos de Querétaro, que acaba de describir el presidente de la federación y que se desprende de la investigación y resolución de la comisión disciplinaria, se desprende claramente que la administración actual no fue capaz de garantizar la seguridad de los aficionados en el estadio. Por otro lado, para el funcionamiento de la liga BBVA-MX, es central que sus 18 componentes participen de manera regular para no interrumpir procesos de desarrollo que vienen desde sub-13 hasta la sub-17 femenil y la liga femenil MX. En el caso del régimen de propiedad del Club Gallos Blancos de Querétaro, se desprende que el titular original de los derechos de afiliaciones son las deportes y entretenimiento SDRL-DCB. Esta situación permite a la liga preservar la operación del equipo, fuentes de empleo y estabilidad del club a través de los siguientes mecanismos. Inhabilitar a la actual administración del Club Querétaro, integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, por cinco años de cualquier actividad de dirección y o administración relacionada con cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol con el objeto de que no se repita un hecho como el del sábado pasado. Que el titular original de los derechos de afiliación tome la administración del equipo para garantizar su funcionamiento con la condición de que lo ponga a la venta para que la misma se lleve a cabo a más tardar en el año de 2022. Y en el caso de que no lo puedan ajenar, sea la Liga MX la que asuma la responsabilidad de asignar el certificado de afiliación. Con este mecanismo se genera una sanción ejemplar y se garantiza que las jugadoras y jugadores, personal y cuerpo técnico, no pierdan su fuente de empleo, se eviten procesos litigiosos relacionados con las desafiliaciones del pasado y se garantiza la continuidad de la competencia sin generarle afectaciones a otros clubes como aquellos que están involucrados en el pago de multas relativas al cociente, asumiendo que si el Club Gallos Blancos de Querétaro sale de la competencia, injustamente se hubiera modificado dicha tabla de superjuicio. Y cuarto, prohibir de por vida el ingreso a cualquier estadio fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos en el estadio corregidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!